¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, que no estén muriendo de calor así como yo porque... Y bueno, el día de hoy les traigo sus experiencias paranormales que ustedes me mandan, es decir, experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno, las historias que les traigo el día de hoy, lo que les voy a mostrar, están muy espeluznantes. Hace rato estaba leyendo la que les voy a contar y era así como... Y me daba no sé qué en la espalda. Y bueno, recuerden que este tipo de videos los subo, pues, más dos o tres veces al mes. Entonces, si tú tienes una experiencia paranormal que me quieras enviar, pues simplemente envíamela a mi mail que está enlistado en la cajita de descripción o junto con todas mis redes sociales. Me lo puedes enviar ahí con tus fotos, con audios, con videos, con lo que tú quieras para acompañar tu historia. Y bueno, te recuerdo que para que no te jalen los pies en la noche, las muñecas de las que les voy a contar el día de hoy, se tienen que suscribir a este canal y yo les aseguro que no les van a jalar los pies. Antes de empezar, también te dejo mi TikTok. Va a estar apareciendo de este lado. Ahí siempre subo TikToks súper padres, creo yo. Y les estoy contando más experiencias, story times por allá por TikTok. Así que bueno, los invito a que me sigan por allá. Y de este lado les voy a dejar mi Instagram. Ahí pues todo es como en tiempo real. Y si ustedes me suben en sus historias, me etiquetan, yo por ahí comparto sus historias. Y pues que el emoji secreto que les voy a contar cómo está el rollo hasta el final. Y demás cosas. Así que pues por ahí se los dejo también. Y en la parte de aquí abajo va a estar apareciendo Facebook. Todos los días tienen memes nuevos ahí. Así que ahí les dejo todo. Recuerden suscribirse si le tienen miedo a las muñecas más. Y ahora sí, vamos con este video. Ok, las historias del día de hoy están muy fuertes. Pero esta me quitó así como la tranquilidad. Vamos a decirlo así. Ella es Daniela. Daniela tiene 29 años y vive en San Luis Potosí. Y nos cuenta el por qué no durmió durante 6 años. O sea, es decir, todo el tiempo que ella estuvo en la primaria, ella no durmió. ¿Por qué? Bueno, resulta que Daniela tiene una hermana menor que ella. Y una media hermana que es mucho más grande que ellas dos. Creo que le ganaba como cerca de 20 años. O sea, muchísimo más grande. Todo esto comienza cuando ella iba en primero de primaria. Es decir, que tenía alrededor de 6, 7 años. Su hermana, pues, digo, más bien su media hermana tenía, pues, 27, 26 años. Y las fue a visitar. Como ella era grande, no vivía en San Luis Potosí, vivía en Ciudad de México. Pues, les llevó un regalo a cada una de ellas dos. Es decir, que traía dos regalos. ¿Qué eran esos regalos? Bueno, eran dos muñecas. Y ella, o sea, ella me dice así de que, bueno, lo primero que se te viene a la mente cuando tú dices muñeca y regalo para unas niñas. Es la típica muñequita, así como con sus colitas y los vestiditos zamponcitos y cosas así. Pues, no. Estas muñecas eran muy raras. Dice que parecían de porcelana. O sea, ya ven que las muñecas de porcelana tienen como que su piel como, pues, casi, o sea, como rosa muy pálido. Casi tirándole a gris. Pues, así. Pero no eran de porcelana, eran de plástico. Y estas muñecas tenían una cosita en especial. Y esa cosa en especial era que venían en jaulas. Así, jaulas que acababan como en una cúpula en la parte de arriba. Y ahí estaban encerradas las muñecas. O sea, hasta así como que se les salían los pisillos y las manos. Y tú, o sea, así de que, ah, pues gracias. O sea, están raras, pero pues gracias, ¿no? Bueno. A su hermana no le gustaban mucho las muñecas. Ella prefería, pues, salir a jugar a la calle y demás. Al contrario de Daniela, que a Daniela sí le fascinaban las muñecas. Por lo cual, pues, se quedó con las dos muñecas. O sea, su hermana ni las pelaba. Entonces dijo, bueno, pues yo me quedo con las dos. Todo empezó un día que ella estaba jugando con esas dos muñecas nuevas y otros juguetes en el cuarto de su mamá. Y dice que algo bien curioso. O sea, dice que las muñecas, pues, tenían como una, o sea, así como, su cara era así como, ¿sí me entienden? O sea, como serio, pero no mal encarada, sino así normal. Entonces ella, ¿van de cuenta que, vamos a decir que esto es la muñeca? La agarra y se acuesta y al mismo tiempo que se va acostando, pues, la levanta así, como que la pone así. Cuando ella hace esto, dice que, o sea, es algo que nunca se le va a olvidar. O sea, porque de la muñeca estar así como seria, hizo algo así como, dijo que fue algo leve. No fue como que le enseñara los dientes o cosas así, no. Pero fue así como de su semblante serio a, o sea, sí se marcó una sonrisa. Ella, al ser una niña, fue así de que, o sea, literal de que dio la sonrisa y así de, la puso en la cama y salió huyendo. Dice que salió corriendo con su mamá, ya no quería ni entrar ahí, pero bueno, eventualmente tuvo que ir a recoger su tiradero y sus juguetes porque, pues, ya era hora de dormir. Entonces, pues, ya la tuvo que agarrar. Y bueno, dice que su cuarto, compartía cuarto con su hermana, pero su cuarto originalmente era un estudio. Es decir, que no tenía puerta y no tenía una pared. En vez de tener, ante cuenta, esta pared, tenía como un barandal de madera. Entonces, no estaba completamente cerrado y ellas podían ver hacia afuera. Obviamente, las personas de afuera, pues, podían ver hacia adentro. Y ella, de su cuarto, de su cama, alcanzaba a ver el juguetero. Y ese juguetero, ahí estaban las muñecas, obviamente. Entre demás cosas que le pasaban, como que prendían las luces, apagaban las luces, los ruidos, porque dice que era súper, súper notorio. Han de cuenta que eran de esas muñecas de que abrían y cerraban los ojos. Y tienen un sonido, así como especial. Y ella sabía distinguir muy bien ese sonido. O sea, cuando abrían y cerraron los ojos, ella lo escuchaba toda la noche. O sea, como si las monas estuvieran abrían y cerrando los ojos toda la noche. Entonces, eran, o sea, varias cositas que se iban acumulando. Y recuerden que esto pasó en un lapso de seis años. O sea, por seis años ella estuvo como que conviviendo con la muñeca, a pesar de que ella ya no quería tener nada que ver con la muñeca. Y entonces, pues la tenía así como que en el juguetero. Y ella así como que empezaba a oír que los ojos abrían y cerraban, abrían y cerraban. Y ella, o sea, ya de que ella estaba bien tensa, a pesar de que hiciera un calorón, ella siempre dormía tapada hasta la cabeza, pues para no ver. Entonces, baja un poquito la cobija. Y alcanza a ver que la muñeca como que robó. O sea, de su lugar como que se cayó. O sea, como si viniera hacia el cuarto y así como, no. O sea, se volvió a tapar y dijo así que no puede ser, no puede ser. Recuerden que ella sí iba siendo como más grande, entonces tenía más conciencia de estas cosas. Al principio, pues no se asustaba tanto porque pues era más pequeña. Y uno como que tiene inocencia y como que no capta tanto, no conoces el miedo, así como tal. Pero ya llegaba un punto en el que ya se daba cuenta de estas cosas y decía, algo aquí no está bien. Entonces ya, dice que como que hizo así otra vez y vio que la muñeca ya estaba un poquito más cerca. Volvió a taparse y empiezo a sentir como si, hagan de cuenta, como si un gatito se subiera a su cama y pues empezara a caminar. Ella dijo, ah, ok, viene el gato. Pero no tenemos gato. Entonces dice que cuando ya iba como que al nivel de las rodillas más o menos, eso que sentía que caminaba, pues ya aventó todo así con las piernas y todo. Hacer como bola con la misma colcha, la muñeca o lo que sea que le estuviera caminando. Y ya gritó, mamá. Pero hagan de cuenta que dice que tanto era el miedo que no le salía el grito de mamá así, mamá. O sea, no, no podía con el miedo. Total, su mamá escucha todo el relajo, va y le dice, ¿qué pasó? Para esto, su mamá también ya había experimentado una cosa de estas, porque una vez Daniela estaba acostada en el cuarto de su mamá, esperando que su mamá llegara. Y entonces llega y ella dice, chin, me va a regañar mi mamá porque no estoy dormida. Entonces dame cuenta que así como que ni siquiera alcanzó a apagar la luz, simplemente se cobijó y se hizo la dormida. Y su mamá como que entró y subió la escalera y Daniela escuchó perfectamente que su mamá dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién se cayó? Y ya así como que, ya saben, ¿no? El silencio y luego entra y así como que le apaga la luz a Daniela, así como, ¿qué onda? Bueno, regresando a la noche donde la muñeca se trató de subir a la cama de Daniela, ya le dice, a ver, ¿qué pasó? Entonces Daniela ya le empieza a decir, es que la muñeca no me gusta, ya no las quiero tener, me dan mucho miedo, se mueven, escucho esto de que los ojos se abren, de que, ¿te acuerdas de que ya ves de la luz? Yo no la aprendí, así como que le empieza a contar un montón de cosas y su mamá se queda así como seria. Y le dice, ok, mira, mañana en la mañana ponme aquí en tu cama todas las muñecas que ya no quieres, las vamos a tirar, nos vamos a deshacer de ellas y tú ya vas a estar en paz. Y así como que, ok, sí, o sea, me late el trato. Al día siguiente, efectivamente, ella saca las muñecas que ya no quería, que le daban miedo y las pone ahí en la cama. Su mamá ya le dice, oye, fíjate que pues a mí yo escuché esto, pero pues no sabía que eran las muñecas y pues discúlpame, ahora sí que estuviste pasándola mal todas estas noches por eso. Y pues, ok, entonces así queda. Al día siguiente, dice que ella como ese día de que sintió que la muñeca se subía no durmió nada, pues al día siguiente ella estaba más tranquila al pensar que ya se habían deshecho de las muñecas. Y que ella se quedó dormidita en el sillón de la sala. Cuando empieza a escuchar otra vez la de los ojos y así como que se para y voltea a ver. Y ve una caja, abre la caja porque ahí se escuchaba el ruido y era una bolsa negra. La abre y que crean, ahí estaban todas las muñecas. Entonces va con su mamá y así como, mamá. Y su mamá así de, no has tirado las muñecas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque están allá abajo. O sea, las acabo de escuchar otra vez. Y su mamá así de, o sea, que solo se le quedó viendo así como, y le dijo, no, ya las voy a tirar o algo así. Y se deshizo de ellas. Ya que se deshizo de ellas, ya como que paró toda esa situación. Y dice que su hermana sí tiende como a practicar un poco de brujería. Bueno, su media hermana, la más grande, la que les regaló las muñecas. Entonces, le da miedo pensar que fue un trabajo de estos lo que pasó con esas muñecas. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan de esta historia? Ay, no, es que las muñecas y yo, no, no, bye. Ok, la segunda historia del día de hoy es de Francis y Francis es de Perú. La imagen que me mandó Francis sinceramente me está quitando como que el sueño. Sí, son las 3 y media de la tarde, pero días de ahorita no tengo sueño. Bueno, nos cuenta que estaba hablando con un amigo suyo alrededor de la 1 de la madrugada más o menos. Todo normal. Pues ahorita en cuarentena, pues, bueno, no dice si fue en la cuarentena, pero bueno, si estás en cuarentena, pues sí, yo me duermo hasta las 5 de la mañana. Entonces su amigo le empieza a decir, oye, es que como que hay una sombra en la azotea, en la azotea de mi casa. Y pues así como de que, o sea, como una sombra, o sea, no puedes soltar esa frase sin una prueba, ¿verdad? Y entonces le dijo, Francis, no me mandes nada porque soy miedosa y no voy a poder dormir. Y le dijo su amigo, es que yo me estoy muriendo de miedo, o sea, estoy abajo de mis cobijas, o sea, tengo la cobija de que hasta la cabeza. Y le dijo, Francis, pues vete al cuarto de tu hermano, o sea, pues para que no te dé miedo. Y su amigo le dijo, no me puedo mover, o sea, del miedo, no sé si les ha pasado, cuéntame en los comentarios si les ha pasado. De esas veces que te da tanto miedo que no consigues gritar, no consigues decir nada, ni moverte, es así como, como que el shock te impide moverte, no sé. Pues así literal estaba el amigo de Francis. Y bueno, siguieron hablando unos minutos más, su amigo le comentó varias cosas de que seguía teniendo mucho miedo, de que cada que, pues como que se asomaba a ver si ya se había ido, o si ya había sido como, no sé, algún animal, o yo no sé, esa sombra que veía, pues se acercaba un poquito más, un poquito más, hacia donde lo lograba ver mejor él, el amigo. Y ya hubo un punto en el que se desconectó, y Francis se quedó así como, oh, ok, pues ¿qué te pasó? Espero que todo bien. Entonces ya total, Francis se duerme, al día siguiente despierta, y su amigo ya le había mandado una foto, porque pues recuerden que le dijo, no me mandes nada porque no voy a dormir. Su amigo ya le había mandado una foto más o menos de lo que veía, y es lo que vamos a estar viendo enseguida, así que adelante con la foto. ¡Mueran de miedo como yo! Y bueno, la última, pero no menos importante historia de hoy es de Betty García. Betty García nos envía un video que dice que ya grabó hace unos años en su casa, porque en su casa ya habían visto varias apariciones de una niña. Ya todos la han visto en su casa, o sea, es más que obvio que sí hay una niña, bueno, el alma de una niña ahí penando en su casa. Y en el video que nos manda se escucha como dice, ¡Mami! Ok, voy a tratar de ampliar el sonido lo más que yo pueda dentro de mis conocimientos editantes, pero hay que ponerse los audífonos y demás para escuchar como la niña dice, ¡Mami! Y bueno, el texto que sale ahí lo puso Betty para explicar más o menos lo de esa situación ese día. Así que adelante con el video. ¡Gracias! Y bueno, ya que vimos todos estos casos paranormales Díganme ustedes qué opinan, cuál les dio más miedo En los comentarios yo los estoy leyendo y dándoles corazoncito Ustedes saben que siempre les doy corazoncito Los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video Recuerden que subo 4 a la semana Es decir que siempre estoy muy activa Igual con mis redes para que estén al pendiente Los quiero mucho, muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Les mando muchos besos Y pues bueno, ahí nos estamos viendo por las redes Hasta que saque el nuevo video Y pues bueno, si tienen casos que quisieran que yo hablara Pues díganme también en un mail Y mándenme como el screenshot del caso, de la cuenta, no sé Y bueno, rápidamente para las personas que les interesan Los saludos Miren, yo comparto esta publicación de este video en mi Facebook Eso lo hago cada que yo subo un video Entonces, yo la comparto en mi Facebook Y las personas que compartan esa publicación del video nuevo Yo escojo 5 personas al azar Pero ojo que tengan su publicación Yo sé que suena raro, pero pública Porque si ustedes la tienen privada Yo no la puedo ver, no la puedo rastrear Entonces si ustedes la ponen pública Yo ya puedo ver que Ah, ok, este, no sé Adri la compartió O César la compartió Y entonces yo selecciono 5 personas al azar Y son los que son saludados en el siguiente video Pero si tú quieres, con lo del emoji secreto Yo en historias de Instagram Cada que subo video les digo Oigan, ya subí video nuevo Aquí les dejo el link Por si no lo han visto Y luego digo Y el emoji secreto para este video Va a ser tal Entonces yo ahí se los pongo Ustedes ven el emoji Y dicen Ah, ok Vienen otra vez aquí al video Al último que subí Al que les estoy anunciando Y ponen el emoji Ok Entonces yo De esas personas que ponen el emoji Yo selecciono 6 Para que sean saludados En el siguiente video Así es como lo manejo Entonces pues si quieren participar Si les gustan los saludos y demás Estas son las dos formas que tengo Hasta ahorita Que me han funcionado Bueno, que nos han funcionado A ustedes y a mí Y pues bueno Eso ha sido todo Sus saludos hasta el final Y ahora sí Nos vemos al siguiente Bye Hello Los saludos de hoy Son para Tana López También para Saris Cruz Un saludo más Para Álvaro Reyes Para Antoni Navarro Alejo Y por último Para lo menos importante Antoni Méndez Marcelo Y aquí están Los 6 comentarios Del emoji secreto Que les comenté Hace unos minutitos atrás Los quiero mucho Y nos vemos al siguiente video Bye